bueno empezamos con el early access 7 versión 7 y vamos a ver como siempre que tiene de nuevo primero la fase en la que estamos en la fase de los peces ya podríamos podemos pescar y lo tenemos aquí a ver vamos a ver qué cosas nuevas hay tenemos una estación de drones activa el sistema logístico y permite la creación de drones no sé para qué sirven los drones pero ya veremos también tenemos un acuario que genera animales supongo que genera las peces en general una placa de circuito que está utilizado en recetas de elaboración avanzada y el cuarzo de pulsar que ya lo teníamos que más hay por aquí tenemos el colector de vida de agua recolecta citoplactón y huevas de peces dependiendo de su ubicación ya veremos qué es eso y tenemos el mutágeno t3 agente mutagénico se puede utilizar para crear peces en la incubadora y ya está en en cuanto a estos planos y en cuanto a los planos de biomasa tenemos huevos de pescado kuni tenemos huevos de pescado guerrero no sé si debería ir una bueno no se habría que ver en inglés si es guerrero o como es porque le faltaría una u y el acuario de dos estos dos están simple sin desbloquear pero está cerca si está cerca así que no tardará demasiado en desbloquear estos dos demás tenemos por aquí aquí nada tampoco y en animales como no hemos activado los animales todavía todo está bloqueado huevos de pescado ulani huevos de pescado alera pantalla de pescado hay una pantalla nueva granja de peces semillas del irma mira podemos crear semillas del irma menos mal porque hay cosas que necesitan semillas del irma y hasta ahora no se podían crear las semillas y una larva común qué esto no tiene sentido y menos desbloqueado a las 22 toneladas porque las larvas comunes a no ser que lo hayan cambiado las larvas comunes aparecen en todas partes vale pues eso lo que tenemos que es lo que podemos crear ya pues podemos crear la estación de drones el colector de vida de agua y el acuario es lo que se puede crear nuevo pero hay otras cosas que me he dejado atrás en la versión de la versión anterior que es por ejemplo crear extractores de mineral t3 que eso es algo que sí tengo que hacer a ver varilla de osmio pues deberíamos empezar por eso uff osmio no tengo vamos a buscar osmio a ver dónde tenemos ceolita superlación azufre vale vale de aquí se sacaba el osmio que tampoco tengo mucho un poder en el que esperar ah no por el otro lado quiero volver ah y he salido por donde no debía bueno no sé si aquí no no tengo ningún teletransportador uy vale está lejos pero da igual puedo ir directamente pues nada a la espera de los mío nada más porque faltan cuatro de osmio para crear una varilla mira aquí donde puedo crear la placa de circuito hace falta cartucho de nitrógeno eso es nuevo también de dónde salen salen de aquí a ver vamos a ver si aquí también salen los cartuchos de nitrógeno a ver dónde puedo dejar no aquí no pues lo suelto aquí pero ya de paso tres varillas de iridio o barra de iridio mejor este juego tienen que volver a traducir o por lo menos mirar todas las traducciones porque son un poco desastrosas a los míos lo llaman varilla de osmio a la super aleación lo llaman barra de super aleación que es lo correcto y al iridio para de iridio a ver tienes que poner los tres igual vale tenemos un nuevo plano el plano que estaba a punto de aquí de desbloquearse era este no huevo de pescado guerrero me parece que era sí y a 65 kilotoneladas de de biomasa el acuario el acuario t2 pues entonces no tiene mucho sentido dónde está el acuario pequeño este es el acuario t1 no tiene mucho sentido crear el acuario t1 cuando el t2 está tan cerca de desbloquearse y parece que es grande parece que tiene el mismo tamaño que estos dos y dónde lo voy a colocar entonces ahí ya no puedo colocarlo aquí pegado cabría sí creo que voy a quitar estos dos que son t1 me parece creo que son t1 así que los quito porque voy a crear t3 y creo que el acuario lo crearé aquí creo que va a caber mirando hacia acá no sé si eso se puede hacer a ver dónde están las puertas hierro titanio y silicio por probar y otra cosa que también voy a desmontar es el autocrafter este a ver se puede poner aquí una puerta no me lo permite no pues entonces vale pues entonces como hacia allá ya no se puede poner voy a tener que conectarlo con qué cómo lo conecto mirándolo aquí aquí mirando hacia allá pues sí y como el autocrafter que está en esa esquina lo voy a quitar pues me vale a ver qué tenemos aquí larva de mariposa serena así estaba cambiando de estas estaba cambiando la t esta la cambio por esta a ver habrán arreglado que pueda respirar bajo el agua no no lo han arreglado sigo pudiendo respirar bajo el agua a ver a ver Vale, tres. Justo lo que necesitaba. Ah, no, me falta uno. Pues faltaría uno más. Vale, y aparte de eso... Un par de titanios más. Un par de titanios más. Bueno, ya que tengo que perder un poquito el tiempo... Un par de titanios más. Un par de titanios más. Un par de titanios más. Vale, yo creo que el autocrafter... Ya no sirve para nada. Vale, a ver de qué son estos meteoritos. Son de azufre. Son de azufre. De azufre. Pero los de azufre traían algo más. Os mío, mira. Míralo. Me ha dado lo que necesitaba. No hay ninguno más. Aquí hay otro. Vale, comemos. Y ya puedo crear un extractor de mineral T3, que son los más interesantes. A ver... ¿Dónde los puedo crear? Por ejemplo, aquí. Vale, ahora yo puedo elegir, por ejemplo... Que genere... Silicio o titanio o azufre. Y ya no tengo que ir a buscarlo. Vale, pero... Ya no puedo... No se pueden generar... Lo han cambiado. Esto lo han cambiado. Antes se podía generar... Os mío. Vale, no será... Voy a hacer una cosa. No será... Que para elegir el os mío... Es que antes se podía elegir lo que tú quisieras, donde tú quisieras. Con el T3. Ya no hacía falta encontrar ningún lugar específico, pero... Lo han cambiado. Puede ser que ahora... Vamos a colocarlo, por ejemplo... Aquí. Sí. Claro. Ahora puedes poner lo que tú quieras de los normales, de los básicos. Pero si estás en un lugar específico, puedes elegir... Eh... Las cosas especiales. Los... Los elementos especiales. Lo bueno es que cuando eliges os mío... Sólo da os mío. No como este, que eliges os... Que no puedes elegir. Le da lo que a él le da la gana. Así que a este... Me lo voy a cargar. Y voy a dejar este puesto. Un momento. Vengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Faltarían dos. Vale. Podría crear aquí... Un teletransportador. Cuarzo de pulsa. Necesito tres cuarzos. Lo que va a hacer es... Un teletransportador. Esas... Si tiene un teletransportador. Descubre capítulo 2. Un teletransportador. Un teletransportador. Esa es el teletransportador. Un teletransportador. Un teletransportador. Un teletransportador. Vale, hace falta más ovnio, más zeolita, iridio, uranio y cartuchos de metano. O sea, tres cartuchos de metano. No, no puedo. A ver, el hierro lo voy a soltar aquí. Y el silicio también. Titanio y el magnesio. Y ya está. Y tres cartuchos de metano. Y la zeolita. El uranio falta. Falta uranio e iridio. Vale, a ver. A ver, puedo colocar... Sí, ya puedo colocar un teletransportador justo al lado de los míos para ir recogiendo. ¿Qué pasa? Vale, ¿dónde lo puedo colocar? Quiero dejar espacio para colocar varios Así que lo puedo colocar, por ejemplo, aquí Aquí, a este lado ¡Ay! Dejé un osmio allí Ahí hay uno, bien, menos mal Se me olvidó, necesitaba un osmio y lo dejé todo allí Bueno Así Eh, nombre Vale Debería crear otro más, Dios mío Porque va muy lento Lo bueno es que extrae lo que yo quiero Lo malo es que va lento Y me hacen falta Otros tres más Bueno, a no ser que haya alguno por aquí De los anteriores meteoritos que han caído Y ahí Uno Ahí hay otro Dos Y tres Pero bueno, si hay más Me los llevo Hierro Bueno, voy a esperar a que se vaya la roca Y luego me los podré llevar Vale, tres de titanio A ver Me voy a dejar Ahí Justo ahí Vale, ya que estoy Me llevo estos tres Y tendré que hacer lo mismo con todo Tendré que ir creando Pues uno de azufre Por ejemplo Uno de zeolita A ver Que tengo Claro, el de zeolita Este que ya tengo creado Este lo quitaré Vale, mientras se crea la zeolita Para seguir creando extractores T3 Puedo crear algo de lo nuevo Por ejemplo Una estación de drones Ah no Me hace falta varillas Dios mío Es que el os mío va a ser muy importante ahora A ver Algo que no haga falta Mira, esto hace falta Sí, esto hace falta seda ¿Cuántos de seda tengo aquí? Tengo cuatro Pues me las llevo todas Pepita de bioplástico Tengo solo una Y super aleación Y super aleación también Pues nada Voy a A ver qué es A ver Si lo pongo Ahí no Tiene que ir en el agua entonces Voy a Voy a ponerlo En medio De la nada No, no se puede Tiene que ser En la orilla Y esto está generando Ah, super aleación Esto me interesa No, no se puede No se puede No se puede Dios mío, también, mira, más os mío aquí, más... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ya está, no puedo llevarme nada más, pero hay mucho más por ahí. Ah, sí, tengo que volver antes que desaparezca, porque si no recuerdo mal, la superaleacción desaparece muy rápido. Vale, yo creo que lo mejor... Necesito aluminio. Ah, no tengo. Lo mejor va a ser crear barra. Aluminio... No hay, no hay... Y aquí. No hay. No hay. No hay. No hay. Vale, a ver, agua. Y aquí, aquí va a dejar algo. El fertilizante lo voy a dejar aquí. La larva la voy a dejar ahí también. Y las algas también. Hola, aquí hay algas, aquí hay algas, así que... Ahí. La seda la puedo dejar, por ejemplo, aquí. Ah, mira, tenía un par de cuarzos de pulsar. Vale, voy a seguir buscando superaleación y osmiosí ahí también. ¡Gracias! Pues a mí me da que la superaleación ha desaparecido ya, que tarda muy poco en desaparecer. Como no te desprisa... No, ya no hay. Los azufres, azufres... bueno, me lo puedo llevar también, ¿por qué no? Y el azufre lleva ahí mucho más tiempo, y todavía sigue ahí. Y la superaleación desaparece enseguida. Ah, mira, los míos, este también tarda un poco más, que viene junto con el azufre. ¡Gracias! 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 Vale, ya que estoy aquí... me llevo el aluminio. Solo han salido dos, de todo esto solo hay dos. Dos de aluminio. Entonces me da a mí que voy a quitar el... ese extractor que está ahí, el de aluminio, y lo voy a cambiar por un T3. Será el siguiente. El azufre lo voy a dejar en su sitio. Y el aluminio... Ahí. A ver, ¿qué tenía? Barra de superaleación, barra de iridio y 3 de titanio. De iridio, no de uranio. Vale. Y... 3 de titanio. Vale, ahora quiero mirar una cosa. Eh... El... El aluminio es una de las básicas, porque si es básico lo dejo aquí. Vale, ¿por qué no me deja colocarlo? Correcto. No quiere. A ver... No, no le da la gana de colocarlo recto. Es que quiero colocar uno al lado del otro, y si está doblado, pues saldrá todo doblado hacia allá. Vale, solo quiero comprobar si el aluminio está aquí. No, no está. No, no está. Eso significa que hay que colocarlo donde están las vetas de aluminio. O sea, aquí. Y ahora sí. Ahí está. Puedo elegir aluminio. Y todo esto me lo llevo. Y esto... Fuera. tempo. Perdona. Vale, aquí dejo el aluminio Y La barra de iridio Ahí Con otros tres más de osmio Puedo crear otro T3 Vale, voy a buscar osmio, a ver Tiene que haber Algo tiene que haber Ahora sí Puedo crear otra barra más Vale, podría crear tres Tres barras de iridio Con tres de superaleación Más Nueve titanio Y esto porque sigue A ver Ahora, se ha ido ya Vale, cuál voy a crear O cuál voy a sustituir El de Zeolita Este es uno ¿Por qué? No El hierro también lo colocó. El silicio. Vale. Voy a comer y ahora beberé agua. Y esto elijo zeolita. Bueno, aquí veo que el azufre parece que lo puedes elegir como base. Así que el que está dentro del campo de azufre me lo puedo cargar en teoría. A no ser que cambien de opinión. Y en la siguiente versión se lo carguen eso. Vale, ¿cuál es el siguiente entonces? ¿El de azufre? Bien, ¿lo puedo colocar aquí? Bien, pues ya está. Ahí tenemos el de azufre. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo por ahí? El de superaleación, claro. Eso sí. Eso sí me hace falta. Quito los dos que están de superaleación allí y los cambio por otros dos. Pero podré crear otro nuevo. Puedo crear uno. Estos dos. Me los voy a cargar. A ver, más barras. Puedo crear un montón de barras. Aluminio. Vale, con esto va bien. Bueno, ya que estamos. Creo que otra barra más también. Vale, necesitaría entonces dos barras de superaleación. Dos de iridio y dos de osmio, que va a ser lo más complicado. Y seis de titanio. Me voy a buscar el osmio. A ver, que puede que tenga para crear uno más. Sí. Bueno. Vale, tengo dos. Dos y dos. Y faltaría uno, dos, tres. Titanio. Esto no. Vale, ahora con esto. Me voy a soltar aquí el... La ceolita. Ah, me... Estoy teniendo mucha ceolita. La voy a dejar ahí. Y voy a dejar ahí también... La superaleación. A ver... Aquí. Ahí está. Una. Una. A ver, el hierro lo dejó ahí. Me estoy quedando sin aluminio. Otra vez. No, ese no es. Es... Venga. Ese no es. He vuelto a creer el que no era. Este. Ahí está. Ahí está. Y ahora quedaría sustituir... Bueno, quitar. O no sé... Que no sé si quitarlo. El de azufre. Claro, es que aquí hay una zona específica de azufre. No me extrañaría nada que cambiaran de idea... Y el azufre lo dejaran como... Solo en esta zona. Así que lo que voy a hacer es... En vez de destruir esto y llevarlo al otro sitio... Lo voy a dejar ahí. Lo cambiaré por un T3, pero lo dejaré en ese sitio. El hierro, el hierro está por todas partes. Tanto que tengo aquí. Aquí tengo la basura de hierro. Por si acaso algún día me hace falta mucha cantidad. Sé que puedo destruirlo, pero... Por si acaso. Y el silicio... ¿Y el silicio? Vale. ¡Más hierro! ¡Más hierro! ¡Más hierro! ¡Más hierro! Ah, no veo, ¿ná? Ahí. Y elegimos aquí Azufre. Vale, bebo algo de agua y no tengo comida, así que me llevo un par de miel y para crear comida era miel más... Ah, más jodías, claro. Vale, ahí hay comida para un rato. También tendría que crear extractores de minerales T3 para cada uno de los... Al menos uno para cada uno de lo que existe. Uno de hierro, uno de titanio, uno de aluminio. Bueno, el de aluminio ya lo tengo. Al menos para tener una reserva. Pero eso se puede hacer más tarde. Vale, eh, podría crear ya... Sí, ya que tengo osmio, puedo crear la varilla de osmio o la barra de osmio para fabricar la estación de drones. Y necesito placa de circuito. ¿Dónde se crean las placas de circuito? Aquí. Y necesito cartucho de nitrógeno, que no he mirado si el cartucho de nitrógeno se crea aquí. Sí, sí. Vale, pues ya está. El cartucho de nitrógeno se crea aquí. Sí. Pepitas de bioplástico. ¿Cuántas? Necesito tres placas de circuito, o sea... Tres cartuchos de nitrógeno, tres pepitas, tres ceolitas... Y lo demás es fácil. Tres pepitas de bioplástico. Tres de ceolita, que tengo un montón. Y tres de aluminio, tres de hierro y tres de silicio. El hierro lo voy a coger de aquí. Y el silicio también. Con esto puedo crear... Tres placas de circuito. Ahora necesito... Una célula de energía de fusión. O sea, esto que está aquí. Necesito tres cuarzos de pulsar. Que tengo dos aquí. Pues necesitaría uno más. Vale, a ver. Para el cuarzo de pulsar necesito... Uno de osmio, una ceolita, uno de iridio, uno de uranio... Y un cartucho de metano. Cartucho de metano. Una de uranio, una de iridio, una ceolita... Ay, no me acuerdo qué más. Y ya está. Y con esto... Ahí está. Puedo crear... Ahí está la célula de energía de fusión. Y por último, una barra de osmio. Voy a buscar. Ha pasado un buen rato, así que tiene que haber una buena cantidad de osmio. Creo que... Habrá para hacer una barra. Vale, y lo demás lo voy a dejar aquí. Creo que hay para hacer otra, pero da igual. Y ya está. A ver, esto se... No, aquí dentro no. Esto va afuera. Esto va afuera. ¿Dónde? ¿Dónde lo puedo colocar? Algún día tendré que quitar esto todo. Bueno, mientras tanto... La estación de drones... Uy, qué raro. No lo puedo alejar, acercar demasiado. La estación de drones la puedo colocar, por ejemplo... O no, espera. Ya que es una estación de drones. Aquí arriba. Contenedor, logística y las instrucciones. Construye una o más estaciones de drones, crea uno o más drones, abre cualquier inventario en el que te desee mover objetos automáticamente. Haga clic en el icono de la rueda de entrada. Nada. Elijo un tipo de objeto para... Bueno, esto... Esto hasta que no lo vea. Oferta, demanda. Prioridad. Vale, aquí se crean los drones. Necesito otra placa de circuito más y un motor de cohete. Pues nada. Motor de cohete puede que tenga alguno. Puedo hacer que no. No, no tengo. Motor de cohete. Dos de uranio y una superaleación. Vale, ya tengo el motor. Y la placa de circuito. Feolita. Pepita de bioplástico. Que voy a tener que crear alguna porque esta es la última. Cartucho de nitrógeno. No, no he dejado ninguna aquí. Me voy a llevar el oxígeno, que es que no me sirve para nada. Vale, y solo me queda una de silicio, una de hierro y una de aluminio. Vale, y con esto puedo crear un drone. Solo para ver cómo funciona. Y si me gusta lo que hacen, todavía no sé ni lo que hacen. Hay una de hierro, espera. Si me gusta, crearé más. A ver de qué va esto. Yo me imagino que lo que hace será ir recogiendo materiales. Los que tú quieras. Pero a ver cómo lo hacen. Vale, aquí está el drone. No entiendo lo de demanda y oferta. ¿Qué hago? ¿Lo suelto en el suelo? ¿Cómo es eso? Tron T1. Transporta materiales desde los inventarios de suministro a los correspondientes inventarios de demanda. Sí, hay que soltarlo. ¿Dónde está? Se ha ido. No me digas que ha atravesado el suelo. Está aquí. A ver, a ver. Ah, vuelve. Vuelve. A ver que yo me entere cómo funciona esto. ¿Demanda? ¿Por qué pone automáticamente esto? Demanda. Vitoplacton C. Yo no he puesto eso. A ver. Demanda. Quiero. No sé. Voy a pedir, por ejemplo, aluminio. No sé cómo funciona. A ver. Dice, habrá cualquier inventario en el que desee mover objetos automáticamente. Eso me está diciendo... A ver, me voy a llevar el dron por si acaso. Que si yo me voy, por ejemplo, aquí, al aluminio... Ah, aquí. Vale, vale. Lo que pone aquí demanda y oferta es... ¿Y quieres que traiga objetos hasta aquí? ¿O quieres sacar objetos entonces? Sí. Y yo quiero sacar de aquí aluminio. Le doy al aluminio. Y si... Vamos a irnos hasta aquí. Y si yo voy aquí al aluminio... Y digo que quiero aluminio... Se supone que desde allí... Traerá aluminio hasta aquí. A ver qué hace. Al menos ha ido hasta aquí, ¿eh? Ah, mira, el acuario te doy. Ya lo puedo construir. Pues mira, voy a por eso. Al menos ha ido hasta aquí. Ahí viene. A ver qué hace. Me lo va a llevar arriba. Pero eso no es lo que yo le estaba diciendo. Me lo ha dejado aquí. Vale, voy a quitarlo de aquí. A ver si lo mete ahora... ¿Dónde debe? Ahí está bien. Ahí viene. ¿A dónde va? Vale, atraviesa las paredes porque sí. Pero creo que va a hacer lo que... Yo creo que lo ha hecho. Vale. Pues mira, es útil. Lo que pasa es que cuando hay algo muy lejos... Pues no... No sé yo. Sí, es tan útil. Bueno, habrá que crear un montón de drones para que esto funcione. Pero no está mal, ¿eh? Si dejo algún drone con el osmio... Irá lento, pero al menos hará algo. Vale, lo siguiente sería... El acuario T2. ¿Qué hace? Uf. Uf. A ver. Ya empezamos. Hace falta fitoplacton A, D y C. ¿De dónde sacamos eso? ¿De aquí? Sí. No. Estos huevos de pescado. ¿De dónde sacamos el fitoplacton? De aquí. Es que se me ha olvidado lo construyente por ver lo que era y no sé lo que hace. Aquí está. Fitoplacton B, A, huevos de pescado y C. A, B y C. ¿Qué más? Fertilizante T2 y una placa de circuito. Ahora todo va a funcionar con plaques de circuito. Vale, otra placa. Cartucho de nitrógeno. Una pepita de bioplástico que no tengo. Que ahora tengo que construir. Y, mira, fertilizante T2 sí tengo. A ver las pepitas, ¿cómo eran? Dos champiñones. Tengo que comer. Dos champiñones, cilicio y botella de agua. A ver. Cuatro, cinco champiñones. Cinco, más. Seis, siete y ocho. No tiene sentido coger el que falta. Vale. Puedo crear tres. Tres pepitas. Tres de silicio y tres botellas de agua. ¿Aquí hay agua? Sí. Tres de silicio. Tres pepitas que solo me hacía falta una. Ah, no. Cuatro, claro. Claro, es que puedo creer cuatro. Cuatro. No hay nada. Otra más. Vale, geolita. Una de aluminio. Sí, sigue aumentando el aluminio, ¿eh? A ver. Hierro y silicio. Y faltaría el cartucho de nitrógeno. ¿Qué más? Barra de superaleación, fertilizante T2. Tengo uno aquí. Voy a dejar el azufre aquí. Y una barra de superaleación. Vale, a ver. A ver cómo de grande es esto. Y a ver dónde lo puedo colocar. Vale, es grande. Y parece, a ver. Y tiene que ir colocado dónde. ¿Dónde? No me deja colocarlo por... No tengo espacio. No hay espacio. No hay espacio. Hay que colocarlo en alto. Vale, voy a ver en el otro lado. Ahí no me lo permite. No veo dónde puede ir. O sea, me lo dejen enganchar. Vale. Puede ser. A ver. Voy a probar con... No me deja. Quiero quitarle la puerta. No, cúpula de mariposa, no. No, la puerta. Mira, 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 mira. Ahí sí se puede, pero si no estuviera esta roca de aquí. Ah, mira. Porque ahora sí puedo. Flotando. Ah, vale, vale. Entonces sí que lo puedo colocar aquí, ¿no? Vale, me da a mí que voy a tener que hacer algún... Alguna chapuza aquí. Vale. A ver, ¿y si estiro esto hasta más o menos esta zona? Usando módulos hierro y titanio. Hierro y titanio tengo un montón. Así que, a ver, ¿todo está? Ahí está todo el hierro. Vale, a ver si puedo quitarle la puerta desde aquí. No, no me deja. Es que no quiero cargarme la cúpula. Quiero quitarle la puerta. Porque esto no me lo va a permitir, ¿verdad? Ah, sí, sí, me lo perdoné. Vale, y ahora... Ahí va. Y aquí hay una entrada. Entonces, ¿puedo colocar una puerta aquí? ¿Puertas? ¿Dónde están las puertas? Abajo. No. Y aquí. Falta silicio. Sé que está un poquito enterrado, pero yo creo que da igual. No. Los haces. Ahí hay una puerta y una escalera, y otra escalera. Ah, no está tan mal, vale, y esto es agua, vale ahora ve cómo funciona esto, se supone que dice, genera animales, como, genera animales como, ah, aquí, aquí, vale, hay que añadirle, vale, vale, vamos a probar, otra cosa que podría hacer es poner una escalera aquí para poder salir fácilmente, y no tener que estar atravesándolo todo. A ver, escaleras tengo, tendría que, tendría que usar una puerta, que puedo, y poder una escalera. Vale, habrá que añadirle, por ejemplo, huevo de pescado. Ya tengo otra salida por ahí. Así que si le coloco huevos, mira, ahí están los pescados, vale, ya veo cómo funciona. Y lo que hace es multiplicar el multiplicador de animales por 100, es un 100%. Vale, debería también estar cambiando los, a ver dónde están, aquí, cambiando las larvas. Ah, mira, aquí es donde puedo, este es por dos, este es de 100, que es el que acabo de poner, este es de 150, y este es de 200. Aquí tendría que estar haciendo estos huevos, que son de 200, y estas larvas, que multiplica por 1.200. Y cambiar las que tengo, por esas. A ver, mira, ya los animales están empezando a generarse. Tengo, tengo poca energía, eh. 524 kilovatios de sobra, así que voy a tener que generar, que crear más generadores de fusión nuclear. Más cuarzos de pulsar. Vale, más cuarzos de pulsar. Necesito, eh, osmio, hay bastante, pero puedo traerme un montón más. Ahí va el hierro, ahí va el titanio, voy a buscar el osmio. No, 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 no. Vale, a ver por dónde iba. Sí, los pulsar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, vamos a intentar crear 10. 10 cuarzos que generarían, que podría crear 2 generadores de fusión nuclear. 3 cartuchos, uff, los cartuchos. 6 cartuchos, 8, faltarían 2. Qué más, uranio creo que también, iridio creo que también, y zeolita también. Vale, pues más uranio, más iridio. Inventario lleno. Tengo solo 3 cartuchos, así que solo me hace falta 3 de iridio. Y 3 de uranio. Vale, entonces, faltarían 2 más de iridio, 2 más de uranio y los 2 cartuchos que me quedan, para hacer 10. Y la zeolita, 2 más. Solo faltan los 2 cartuchos. De metano, 1. Y aquí no ha salido ninguno. Solo queda 1. Y luego, además de eso, hacen falta 4 de superaleación por cada uno, así que 8 superaleaciones es lo que hacen falta. Venga. Eso. Vale. Al menos 1 puedo crear. Ahí está el otro. Y con esto creo, el segundo. Un poquito de agua. Y a ver energía. Vale. Ahora me suban casi 3500 kilovatios. Vale. Vale. A ver. Quiero crear ahora los huevos de pescado crom. Citoplacto B. Mutágeno T3 y un fertilizante T1. A ver, mutágeno T3. Muestra de bacterias. Muestra de bacterias. Que eso es fácil de crear. Y un cartucho de hidrógeno y una de azufre. Vale. Vale. Ya tenemos la muestra de bacterias con eso. Un cartucho de nitrógeno. Uno de azufre. Y me haría falta fertilizante T1 que no tengo. Y no quiero destruir el T2. Vale. Tengo la muestra de bacterias. Tengo el mutágeno T3. Y ahora para el fertilizante T3 salga, dos berenjenas y una de azufre. Una de azufre. Y aquí. Y ahora tengo que ir aquí. ¿Qué más hacía falta? Citoplacto B. A ver si hay alguno B aquí. Aquí está. Los pongo los tres. Investigación. Y me dice. A ver. Ah, ya directamente lo hace. Pues ya está. Vamos a esperar. Y tengo que repetir esto dos veces más. T2. 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 ¿Habrá algo nuevo? T2. 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 No hay ninguno nuevo. Vale, a ver qué sale aquí. Ahí está. 150. Ah, espérate, que esto va a ser igual... Estos dos son iguales. Eso significa que puede salir. O el de 150 o el de 200. Entonces, como yo quiero el grande... Vamos a ver si esto se puede hacer. Sí. Lo vuelvo a descomponer. Y a ver si sale... A ver qué porcentaje hay de que salga el de 150. Y qué porcentaje el de 200. Porque si sale muy, muy rara vez... Me quedo con el de 150, está claro. Bueno, mientras tanto... Como sé que tengo que crear tres... Vale, porque aquí... Caben tres. Claro, pero para eso sirven entonces... Por eso... Ah, vale, vale, vale. Para eso están los... Los acuarios. Para seguir metiéndole hay más peces. Lo que pasa es que los acuarios... Aquí dice genera animales. Bueno... No es correcto. 150 otra vez. Vale, a ver... Tipo B necesito. Este es tipo B... Y este también es tipo B. Y ya que estoy... Voy a crear comida. Me llevo miel. Me llevo las judías. Y voy a crear... Dos mutágenos más. A ver... Dos muestras de bacterias. O sea, serían... Ah, mira. Nuevo huevos de pescado. A lo mejor estos son... Es mejor, eh. Huevos de pescado... O a... Ulanis creo que se llaman. A ver, ¿dónde estás? Este es de 250. Y este es del tipo C. Este es del tipo C, así que ya no necesito las del B. Vamos a buscar la del C. Las tipo C. Solo tengo una. Pero bueno, con una es suficiente. Claro, luego están los huevos de pescado. Ah, el ERA. Que seguramente será un 300%. Se desbloquea en 250 kilos. Y no va a tardar demasiado tampoco. La pantalla de pescado. 2,5 toneladas. Ahí sí que va a tardar. Granja de peces. Semilla de lirma. Y la larva común. Que no sé... De qué sirve. A no ser que ya no aparezcan las larvas. No sé. A ver, tipo C. Más fertilizante. Más... O el mutágeno. Y yo creo que el fitoplacton tipo B... Me lo voy a cargar. ¿Para qué? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y... Seis botellas de agua. Para crear... Dos muestras de bacterias. Dos de azufre. Dos de nitrógeno. Ya tengo los dos mutágenos de tres. Ahora ya faltan los dos fertilizantes. O sea, otras seis algas... Más las cuatro berenjenas... Más dos de azufre. Y me estoy quedando sin algas, ¿no? Póximo. Vale, voy a buscar algas. Y agua también. Y agua también. Vale, el resto... De agua. De agua. Gracias por ver el video. Vale, ¿qué más? Falta la top berenjena. ¿Y qué he hecho con ella? Ah, la usé antes, vale. ¿Y esto qué le queda? ¿100%? No, 86, va. Pues voy a buscar... Espera, que a lo mejor aquí... No, no tengo. Pues nada, voy a buscar... Para eso tengo esto. Vale, los dos mutágenos, los dos fertilizantes, solo faltaría... Aquí, la de tipo C. Ahí hay una. Pues voy a tener que vaciar todo esto... Y destruirlo. Es que no las quiero para nada. Además se generan muy rápido. Vale, ya tengo... Esto que es de 350 huevos de pescado Buiu. Ese no era. Se han equivocado, creo que en el juego. Esto es un error del juego, eh. Porque ese... Porque ese... Ese... A ver... Ese pescado no está desbloqueado aún. A no ser... Que sea igual... Que las mariposas amarillas. Que de vez en cuando, rara vez, aparecen. Y son las mejores... Por ahora. Porque dan 1500%. Pues puede que este pescado... De 350% sea lo mismo. Pues nada, voy a crear otro. Tipo C. Lo que podría haber hecho con el... Con los... Con las huevas de pescado. A ver... A ver si esto funciona. Sí. El fitoplecto no. Porque sale muy a menudo. Pero si aquí... A ver si funciona. Yo creo que sí. Si aquí aparece otra vez huevas de pescado... Ahí está. En vez de destruirlo... Pongo aquí... Ahí está. Y tengo... Un mutagenote 3... Y un fertilizante gratis. El fitopracto no lo quiero. 500% pez dorado. Pues a lo mejor es que... A lo mejor es mucho mejor empezar a pulsar ahí hasta que te salga el... Hasta ahora el de pez dorado ha sido... Bueno, no. El pez dorado sí que va a ser como los amarillos. Porque es dorado. Y este es amarillo, seguro. Que sale muy rara vez. Pero a lo mejor el otro no es tan raro que salga. No, no. Voy a ponerlo aquí. Claro, es que este de 250 se queda pequeño. Vale, y lo mismo me pasa con las mariposas. Que aquí tengo. Esta, por ejemplo. Vale, puedo... ¿Y? Y hasta que no salga al menos un azul... Pues nada. Claro, pero necesito mutagenote 2... Fertilizante... ¿Qué me ha salido? Ah, este se ha salido el de 250. Larva rara, mutagenote 2... ¿Y fertilizante? Pues mira, sí. Es que me sabe a poco ya el de 250, ¿eh? Vale, ¿qué más queda por hacer? Más acuarios para llenarlo todo de peces. Pues claro, ahora el punto fuerte del juego es la parte de biomasa de animales. Esto es lo que hay que dedicarse ahora. La parte de insectos ya es la anterior y ahora toca animales. Así que contra más animales cree, mejor. Este no lo quiero. Como mínimo tiene que ser azul. Venga. No puedo. Ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no tiene sentido crear más por ahora. Esto sí. Más acuarios. ¿Hay algún nuevo cohete? Porque si hay nuevos cohetes de animales... ¿Dónde estaban los cohetes? Vale, ¿dónde se desbloqueaban los cohetes de aquí? No me acuerdo. Extractor de gases T2. Espérate. ¿Por qué? ¿Cuáles tengo aquí? ¿Qué más? Este es el T1. Pues mira. Puedo crear un extractor de gases T2 y quitar los que tengo ahí. A ver, ¿dónde están? Más placas de circuito. ¿Cómo no? Pues nada. Dos placas de circuito. Mira, mientras... ¿De 500? Perfecto. Perfecto. Dos placas de circuito más. Dos de silicio, dos de hierro, dos de aluminio. Mira, ya está lleno. Dos pepitas de bioplástico, dos de ceolita. Y dos de nitrógeno. Y dos de nitrógeno. Vale, y con esto... Ahora necesitaría cuatro de superaleación, cuatro de ceolita. Y era de... Iridio. Iridio. Dos de iridio. Vale, entonces esto lo vacío. Este también lo vacío. Y me sobran cosas. Vale, y un extractor aquí. Y otro extractor. Ahí. Aquí puedo elegir. Vale, pues mira. Agua, oxígeno, no me interesa. Uno con metano. Y otro con nitrógeno. Y ya está. A ver, ¿cómo va la energía? No vaya a ser que... No, no creo. 3.174. Todavía sobra. ¿Estos cuáles son? Otra vez. Voy a dejar el metano ahí. Y el nitrógeno ahí. ¿Qué más? El iridio también. La ceolita. La devuelvo a sus sitios. Es que no sale que yo quiero como mínimo uno azul. Venga. Vale, no estaré calculando más, ¿no? La arba rara, mutágeno, T2 y fertilizante. La arba rara, T2 y fertilizante. Sí, está bien. Huevos de pescado, a helera. Pero claro, estos no son de 500. Estos, ¿de qué son? No, está aquí. Son de 300. Así que por ahora voy saliendo... Salgo ganando. Dos de 500. Vale, y el nuevo de 300. Aquí, aquí ya hace falta mutágeno, T2. No entiendo por qué en este hace falta un T3 y en este un T2. No tiene sentido. Debería ser al revés. T3. T1. y y y y y y y y y Vale, también necesito aquí Un C, un tipo C, fitoplacton C Vale, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? ¿Crear más drones? Pues no estaría mal crear más drones, ¿eh? Y empezar a llenar, por ejemplo, pues lo que pasa es que, por ejemplo, la superalección está lejísimos Está muy, muy lejos Pero bueno, con el tiempo osvio podría hacerlo también A ver, drones Hacía falta un motor ¿Y qué más? Hierro y una placa de circuito Vale, pues puedo crear, por ejemplo No sé, un par de drones más Vale, dos barras de iridio Cuatro de uranio Y dos de superaleación Tengo los dos motores Y ahora, placa de circuito A ver Dos silencio Dos hierro Dos de aluminio Dos nitrógeno Ah, bioplástico Dos de ceolita Bioplástico Bioplástico Me falta uno Y dos de nitrógeno Vale, las pepitas eran Champiñones, silicio y agua Caliñones, silicio y agua Y ya ¿De acuerdo? No 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 Vale, con esto puedo crear un par de drones más. No, faltan dos de hierro. Vale, a ver, uno lo voy a dedicar a los míos. Yo no lo veo. Ah, aquí. No da lo que yo quiero. Vale, ya que estoy me lo llevo. Y el otro, no sé a lo que lo puedo usar. Con el azufre. La ceolita a lo mejor. Venga, la ceolita. Ay, tenía que haber vaciado esto para llenármelo. Pero bueno, da igual. No. 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 Aquí está Tengo tres drones Y los tres están en demanda ahora Vale, están funcionando los tres Menos mal No los he perdido Cobalto, titanio, vale, esto ya tengo Ah, sí Pues nada, que no No recuerdo que fuera tan raro El El que salgan los azules Bueno, a ver Que más queda Crear más acuarios Ay, decodificar Espérate, porque quedan planos Yo tengo chips aquí Voy a llevarme dos No sé cuántos planos habrá Satellite GPS T4 ¿Qué más? Microchip de construcción T2 ¿Hay más? Ah, pues sí, hay más Me los voy a llevar todos A ver Solo tengo tres más Cohete de visualización Y ya está Yo creo que aquí O no, a ver No, sí que hay más Tengo que ir uno por uno Porque nunca sé Si lo voy a malgastar Ah, no De momento no hay más planos Para decodificar Vale, ahora me dice que no Es que antes no era así Antes te cambiaba Un microchip Te lo cambiaba por un cohete Pero no me interesa Por un motor de cohete 250 Nada, no sale el que yo quiero Venga Ahí está Vale, pues nada A lanzar algún cohete ¿No? Porque me quedan Vamos a ver Qué cohetes faltan Faltaría El satélite GPS T4 Este ya lo tengo Y el de drones Y ya está Vale, el T4 necesito Un microchip de brújula Dos placas de circuito Como no Un cohete Dos barras de superaleación Dos microchip Las pepitas de bioplástico Voy a tener que Que crear unas cuantas No tengo ninguna T4 necesito No tengo niña Vamos a ver No tengo niña Pero no need T4 necesito T4 necesito T5 necesito Vale, no hay niña Claro, no hay niña Y ya está T5 necesito Vale, botella de agua, silicio. Dos botellas de agua. El silicio aquí se gastó. No me queda mucho, ¿eh? Vale, entonces... Más silicio. Dos de silicio, dos de hierro, dos de aluminio. Dos de aluminio. Dos de silicio. Puedo hacer una cosa. A ver si esto lo hace. Por aquí. Los traigo de aquí el silicio. Los drones van a ir saltando de un sitio a otro. Cuando no pueden traer, por ejemplo, aluminio, pues que traigan el silicio. Y lo mismo aquí. Vale, y el silicio que lo coloquen... Aquí. Vale, a ver si funciona. Si un drone no está ocupado, que se ocupe de otra cosa diferente. Mira, ahí va. Sí. Sí lo hace. Dos de zeolita. Dos de zeolita. Y dos cartuchos de nitrógeno. Vale, ahora necesitaría un motor. Bueno, realmente necesito dos motores. Vale, dos de superaleación. Cuatro de uratio, creo. Y dos de iridio. A ver. Si no me estoy equivocando. Ahí está. Dos motores. Y ya se me ha ido la olla de... ...de qué más hacía falta. Dos barras de superaleación y el microchip de la brújula. Y el microchip de la brújula que está aquí. Ah, claro, tengo que creer también. El de construcción T2, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. De construcción T2. Permite descontruir objetos avanzados en pecios. En pecios. Dice necesario para salvar restos de naufragios. Eso creo que es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Voy a tener que ir por ahí porque tiene que haber alguna zona nueva... ...o cosas nuevas debajo del agua, a lo mejor. Habrá que ir por ahí a mirar. Quizá una nave debajo del agua, no lo sé. Vale, pero eso después. Brújula. Dos de aluminio, magnesio y silicio. Vale, ya tengo la brújula y me hacía falta dos de estos. La brújula y el motor. Ya está. Pues ahí va el satélite T4. Ahora. ¿Habrán arreglado lo de empujar? A ver. No, no lo han arreglado. Se puede empujar todavía. Vale, ¿y qué sale en el mapa ahora? No, en este mapa no. Aquí. Vale, estos son los límites del juego. A ver. A ver. Vale, aquí es donde está mi base. Entonces, si esta es mi base. ¿Qué es esto? Creo que esto es nuevo, ¿eh? A no ser que esos sean todos los árboles que yo puse. Me da a mí que van a ser todos los árboles que yo he puesto. Sí, son los árboles. Eso lo he puesto yo ahí. Pues no veo que haya ninguna zona nueva, ¿eh? No veo nada nuevo. Vale. Siguiente cohete. Que era el de los drones. Solo por hacerlo. Porque no creo que me haga falta. El motor ya lo tengo. Dos placas de circuito. Y la barra de superaleación. Dos placas de circuito más. El problema está en las pepitas de bioplástico. A ver, champiñones. 90%, 90%. Este me lo puedo llevar. Vamos por aquí. Dos botellas de agua. Dos de silicio. Falta un champiñón. Mientras tanto... Dos de silicio. Dos de hierro. Dos de aluminio. Dos de zeolita. Dos de zeolita. Vale. ¿Qué falta? Ah, los dos cartuchos de nitrógeno. Vale, con esto lanzo el cohete que me falta. El único. El de visualización de drones. Esto no lo empujé mucho. Esto no lo empujé mucho. Claro, pero para ver los drones, creo. Que me hará falta... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me acuerdo dónde estaba, a ver, no, aquí no, y ahí tampoco. Aquí, la pantalla de pescado, pues no, no es ese, no es ese el que yo creía, pues entonces, si no es eso, ahí están, aquí están los drones. Y esto, ah, esto es una base que yo creé, es verdad. Esto no es. Vale, aquí me queda. Está todo, ah, menos los acuarios, que a ese faltan más placas de circuitos. No, no han terminado de crecer, ¿qué le queda? Ah, 98%, voy a esperar 99%. Bien. Venga. Este no. No, todavía le queda 99. No todos crecen a la misma velocidad. Son independientes, pues bueno. Y 100. Está másMPAR. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo? Ah. Vale, ¿qué me queda de aquí entonces? Entonces, el microchip de construcción T2, que solo hace falta dos cartuchos de nitrógeno y el de deconstrucción T1, eso es fácil. Dos cartuchos de nitrógeno. Solo hay que quitar de aquí este de construcción T1 y darle aquí. Ya tengo el T2. Vale, lo demás, está todo. Ahora se ha puesto a llover. La T1, es que no... no sale lo que yo quiero. Antes no era tan difícil de que salieran las azules, ¿eh? No era tan difícil. Vale, ¿qué más queda? Seguir construyendo acuarios, entonces. Más placas de circuitos. Dos silicios, dos hierros y dos aluminios. Y dos... a ver... Dos cartuchos de nitrógeno. Dos de ceolita. Vale. Y ahora faltaría fertilizante T2. Cápsulas de oxígeno, mira tú. Ahora se fue. Ahora sí que necesito las cápsulas de oxígeno. Pero bueno, con el cobalto... Salen cápsulas de oxígeno. Lo que pasa es que no me acuerdo si una o dos. Dos. Así que me hacen falta... Cuatro de cobalto. Vale, ¿qué más? Dos fertilizantes T2. Y dos... Y dos... Dos superaleación. Vale, voy a poner esto arriba. La segunda planta la tengo prácticamente vacía. ¿Qué acuario más grande? No pensaba que fuera tan grande, ¿eh? Pues lo voy a poner ahí. Y solo caben dos. Vale, voy a poner uno aquí... Y voy a poner otro aquí. Debería poner una cama o algo así, ¿no? O hace falta uno, dos, tres, seis de tela. Tengo telas aquí. No. No, pero puedo crear tela. A ver... ¿Dónde era? Ah, era aquí. Bueno, seguiré... Sí, aquello soy activo. Seguiré creando telas hasta que... Mira, aquí tenía oxígeno. No hacía falta gastar el cobalto. Como esto se crea cada poco tiempo... Puedo crear tela fácil. Comida. No me queda comida. Así que voy a crear uno y dos. Dos de miel. Vale, voy a seguir necesitando mutágenos T3 y filoplactón C. Ahí, tengo otro. Tengo este otro. No hay C. No hay C. Así que voy aotive. Comida Y el montaje en OT3 Y me sobra Tampoco me da nada interesante Pero bueno De 1000 Venga No me deja Vale, ahora el resto Es para desbloquear Aquí 2,5 toneladas Ah, mira, no va tan mal 1,6 toneladas Así que no queda para tanto Pantalla de pescado Es lo siguiente 5,5 toneladas Granja de peces Y luego estos dos Tampoco me importan tanto Pero no se tiene que haber algo Que lo acelere esto mucho más Porque para empezar No he visto ningún cohete A ver Asteroides, ¿no? Campo magnético Plantas Semillas Insectos Los cuatro de GPS El del mapa Y el de drones Faltaría el de El de animales Que no está Y que no lo veo aquí No se tiene que haber algo No se tiene que haber algo No se tiene que haber algo Pues tampoco queda tanto por desbloquear y por crear. Y aún así, esto, la fase actual, va súper lento. La siguiente fase es anfibio. Pero a esta velocidad es imposible. 250, no, es que no sale. Va, 10 gramos por segundo. 10 gramos por segundo. Claro, así va de lento. Claro, fíjate, las plantas van a 55.000 kilos. No, 55.000 toneladas por segundo. No, no, no. Esas son las que hay ya. Va a... Casi 3.000 kilos por segundo. Y este va a 3.000, sí, más o menos igual, unos 3.000 kilos por segundo de planta y de insecto. Y de animales va a medio kilo. Un poquito más. No, 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 no. No, no, no. Amarillas, mira, por fin. Una decente y de las buenas. Amarillas. Aunque aquí salen verdes. Pero realmente son amarillas. A ver, ¿cuál puedo cambiar? Esta azul la cambio por una amarilla. Y de aquí, esto está bien. Y aquí pongo un azul. Vale, pero sigo teniendo algunas que son... De las rosas, ¿verdad? Aquí. Esto tendría que quitar. Y tendría que sustituirlo... Por las tipo 2. Pues mira, eso es algo que puedo hacer. Granja de mariposas T2. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios, casi me cae en la cabeza. Aquí está. Ah, hace falta tela. Mira tú. Y pepita de bioplástico, cómo no. Pues abre espalda tela. Vertilizante T2. Ceolita. Pues con esta creo una. Ah, la pepita me faltó. Si me cargo... A ver. Las T1 se generan con pepitas, así que... Si me cargo esta, yo tendría la pepita de bioplástico que necesito. Lo pongo ahí. Lo bueno, la T2... Las T1 solo pueden llevar una larva y las T2 pueden llevar dos larvas. Así que... Puedo meter. Ahí está. Vale, me puedo destruir las que están aquí. Y me quedo con fertilizantes, me quedo con ceolitas, me quedo con las pepitas de bioplástico. No puedo beber agua. Ahora. Y con crear un par de granjas de T2, sustituyen a las T1. Lo único nuevo es la tela. Aquí me llevo esto y ya tengo dos telas más para crear otra granja. Puedo crear otra granja. Lo de la cama quedará para después. Vale, a ver dónde puedo crear otra granja. Por ejemplo, aquí en medio. Y ya está. Con esas dos he cubierto las otras. Y encima me ha sobrado ceolita, fertilizante y bioplástico. Y de aquí me llevo una de estas. A ver si las puedo convertir en las azules, como mínimo. Si fuera de las amarillas, mejor. Tageno T2. Eso es lo que me falta, ¿no? Vale. ¿Por qué me ha desaparecido algo? ¿Dónde está el fitoplacton C que yo tenía? Ah, lo he usado. Es verdad, me harté y lo usé. Lo usé en el acuario que está arriba. Pues nada. Tipo C. Sí. Hay uno aquí. Hay otro aquí. Lo dejo ahí. Para usarlo después. Bueno, me voy a llevar... No, me lo llevo. Al menos me voy a llevar uno. Vale. Vale, aquí no quiero los A y los B no los quiero. Vale, voy a dejar aquí los fertilizantes T2, que creo que no me hace falta. Necesito los T1. Las pepitas ya no me hacen falta. Vale, esa larva. Vale, la puedo convertir. Salen de 250 ya. Vale, necesito mutágeno T2. Dos larvas comunes y miel. Dos larvas comunes, dos de miel. Y he convertido el T1 en T2. Pez dorado. Bien. Vale, pez dorado. Este lo voy a poner. Ahí. Bueno, ya es 1500%. Mirad, ya ha subido de 600 gramos por segundo a casi 1000. Casi va un kilo de animales por segundo. Nada, este no me gusta. Vale, es que no queda nada más que hacer, ¿no? Aparte de llenar las peceras de animales, los acuarios, no queda nada más. Vamos a ver. Aparte, mira, las placas de circuito sí podría ser interesante que las creara. El bioplástico, mira, podría ser interesante crear bioplástico. Bueno, crear ciertas cosas puntuales. Por ejemplo, la tela. Crear telas. Crear bioplástico. Eso podría ser bueno. Pero para eso tendría que crear más drones. Vale, el aluminio está entero. El cobalto entero. Pero el silicio, el silicio es lo que va lento, ¿eh? Vale, yo creo que el silicio tendría que crear justo al lado. Ah, creé azufre aquí. No me acordaba de esto. Pues mira, este va a ser de silicio. Al final decidí dejar el de azufre en su sitio. Vale, ya encima me sobra. Ceolira, la mía me sobra. Vale, aquí vamos a ofrecer, a sacar el silicio. Y aquí podríamos ir creando, por ejemplo, las pepitas de bioplástico de manera automática. Vale. Vale, hay que seguir creando más drones. Para poder mantener todo esto lleno. Una de mil. Beberé agua. No, no, no. Tres. Yeracina. Gracias.